sílaba indumentaria esta semana propone dos diseños de vestidos para mujeres que van de fiesta de línea de base con mangas y en color negro diseños favorecedores a todas las tipologías de cuerpo sílaba viste a mujeres actuales celebrando la diversidad con diseños atractivos e innovadores en cada temporada seguí así la va indumentaria en sus redes sociales para conocer más diseños hace ventas por mayor y menor sílaba indumentaria piensa y diseña tu estilo y comodidad